Estamos armando un petitorio, firmando, ya el petitorio está hecho, están firmando todos los colegas para hacer un petitorio a la superintendencia del Superior Tribunal acá en Tribunales y al Intendente, porque queremos que la sociedad toda se involucre en este problema. Porque este problema no es un problema de abogados, es un problema desjusticiable de toda la sociedad en general. Hay gente que necesita su cuota alimentaria, hay gente que necesita su indemnización, hay gente que necesita que se paguen su sueldo, como también aquel en la justicia penal que necesita que lo defienda, que avancen las causas. O sea, al estar cerrados los tribunales, que no es una realidad de Entre Ríos porque el Superior Tribunal sigue la línea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo hace con razonabilidad porque en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires la situación es otra. En Entre Ríos hay 29 casos de COVID, en Concordia hay dos, uno se ha recuperado. ¿Ustedes han propuesto algún tipo de protocolo para comenzar con las actividades? Ya está el protocolo, el protocolo está aprobado. Nosotros no queremos violar ningún protocolo, nosotros queremos respetar la ley, queremos cuidar la salud de los ciudadanos, pero también queremos trabajar y queremos que la sociedad, porque nosotros tenemos nuestros clientes, yo ejerzo la profesión en forma liberal, no estoy en ningún organismo, los clientes vienen y nos reclaman en nuestros estudios jurídicos de por qué no avanzan las causas y nosotros les tenemos que responder que no avanzan porque están suspendidos los plazos. Nosotros tenemos la esperanza y queremos la reapertura inmediata. Y la verdad, esto a nosotros creo que ya no resiste más y por eso no sabemos qué es lo que vamos a seguir hacia adelante.